Cuando tenemos que entrar una serie de datos, por ejemplo, una cantidad de números o de palabras en R, la manera más conveniente de hacerlo es por medio de un vector. En este vídeo vamos a ver cómo definir vectores. Para R, un vector es una lista ordenada de datos del mismo tipo. Por ejemplo, una lista de números, una lista de valores lógicos o de palabras. Es muy importante saber que los vectores en R tienen que ser homogéneos. Todos los elementos del vector tienen que ser del mismo tipo, o todos valores lógicos, o todos números, o todas palabras, pero sólo de un mismo tipo. Cuando queremos una serie de datos distintos, datos heterogéneos en R, esos son listas para R, que ya veremos luego cómo trabajarlas y definirlas y para qué sirven. R dispone de varias funciones para definir vectores. La básica es la función C, que concatena datos formando un vector. También vamos a ver la función SCAN, que permite leer e importar datos de otros ficheros. Y algunas funciones específicas para definir vectores, como REP y SEC, que sirven para construir tipos concretos de vectores. En este vídeo vamos a aprender a definir vectores. Cuando tenemos que entrar a una serie de datos, por ejemplo, un conjunto de números o de palabras, la manera más conveniente es hacerlo por medio de un vector. Para R es un vector, un vector es una lista ordenada de datos del mismo tipo. Tienen que ser o todos números o todos palabras, tienen que ser datos homogéneos, pueden ser también valores lógicos. No podemos definir un vector que tenga distinto tipo de datos, palabras y números a la vez. Eso en R se llama listas, que después vamos a ver cómo se generan y para qué sirven. R dispone de varias funciones para definir vectores. La primera que vamos a ver, que se llama C, es la función más común. Después hay otras dos funciones que se llaman REP y SEC, que sirven para construir vectores concretos. Y después vamos a profundizar un poquito en una función que se llama SCAN. Bueno, vamos a abrir un script para generar algunos vectores. Voy a generar un vector que se llame NUMEROS NUMÉRICO. Pongo C, abro paréntesis y adentro pongo los números por los cuales, por repetir, está definido este vector. Si lo corremos, y acá ponemos NUMEROS en la consola, nos va a decir los elementos que tiene este vector. Voy a generar otro vector que se llame LETRAS. Y las letras son palabras para R y las tenemos que poner entre comillas. Con las letras ABC. C, voy a correr, si pongo acá en la consola LETRAS, me las va a mostrar entre comillas, porque son palabras para R. Voy a llamar, voy a definir otro vector que se llame NIVELES. Con los niveles, mucho, poquito, y nada. Vamos a agarrarlo. Pongo niveles y me lo muestra. Acá, en este panel, en ENVIROMENT, nos va mostrando las variables que vamos definiendo, los vectores, y qué tipo de vectores son. Si son numéricos, si son de caracteres. La función REP sirve para definir un vector de manera cómoda formado por valores repetidos. Si yo pongo acá, voy a poner, le voy a llamar R a ese vector, que lo voy a definir como REP A, 100. También, lo que estoy generando es un vector que tiene 100 veces, voy a poner R acá. Si vengo acá y pongo R, me va a mostrar 100 veces la letra A. La función SEC sirve para definir progresiones aritméticas. Por ejemplo, vamos a definir el vector T igual a una secuencia desde 0 hasta 120 con paso 5. Que vaya de 5 en 5. Ahora vamos a agarrarla, pongo aquí T, y me muestra sus elementos. Acá se me van cargando todas las, para que sepa con qué vectores fui definiendo y qué variables estoy usando en esta sesión. La función SCAN sirve para entrar un vector o para copiarlo desde un fichero o para pegarlo en la consola leyendo directamente, ya sea de nuestro ordenador o de algún directorio externo. Yo en mi fichero voy a entrar a mis trabajos en R, que tengo un fichero que se llama notas TXT. No tiene por qué ser con la extensión TXT. En las notas del curso tienen uno que se llama CSV para trabajar con la función SCAN. Ahora vamos a trabajar con este, a ver qué tiene, ahí va, tiene esta lista de números. Si yo quiero acá, puedo poner SCAN y entre comillas, tengo que poner cómo se llama esto, notas.txt. Y me lee los 15 elementos, me generó un vector, notas, no, le tengo que poner un nombre, que no lo hicimos. Vamos a ponerle nombre, notas, igual, scan. Estoy generando, estoy generando un vector que se llama notas también. TXT. Ahí lo leyó. Y si pongo notas, ahora me muestra los elementos. A partir de este fichero que yo tenía, generé un vector con estos datos. Esta función es muy importante porque podemos generar vectores con datos externos. Bueno, por ahora nos vamos a quedar con, vamos a guardar este script y nos vamos a quedar con estas definiciones de vectores. Después vamos a ver cómo generar listas y vamos a seguir trabajando con vectores y ver para qué los definimos. Vamos a guardar acá este script que le vamos a poner vectores, prueba.r. Nos vemos en el próximo video.